Este señor, este médico, en este edificio, publicaba a través de internet en distintos foros. Nosotros acá llegamos a través de todas las conexiones que él realizaba a través de los foros, de las cuentas de May. Es más, tenía inclusive una cuenta hasta prácticamente ridícula que se llamaba Doctor Aborto. Se fue esto derivando a través de la disposición de la Fiscalía de Investigaciones Complejas del Doctor López Zabaleta, que ordenó la intervención telefónica de los celulares de este hombre. Después se fueron dando conversaciones en donde directamente las mujeres tomaban contacto con él, le pedían un turno, le explicaban lo que estaban pasando y terminaban dándole una cita, un turno, y venían aparentemente, aparentemente no, la verdad venían a hacerse el aborto. Cuando hoy nosotros entramos, en el momento que entramos, ya tenía una paciente preparada para hacer la práctica, y elementos, ustedes lo han podido ver, que hay elementos secuestrados en donde hay fetos. ¿Se secuestraron también medicamentos? Medicamentos y anestesia, morfina y otros elementos que están vinculados con la investigación. Tiene todo el equipo, o la parte del equipo, pero bastante precario el lugar, ni siquiera tiene oxígeno la habitación. Y por la documentación que estamos secuestrando, sí, tendría matrícula de médico, lo que no sabemos si está hoy, está habilitado para ejercer la práctica.